Bueno, el miedo más grande es que hay veces en el Internet muchas veces no te sientes seguro como hackean tus cuentas, averiguan tus informaciones, dónde estás y te pueden hacer daño por medio de eso. ¿Y cuál es tu deseo más grande para el futuro del Internet? Bueno, mi deseo más grande es que implementen lo que es seguridad en el Internet, cómo utilizarlo más seguro.